Yo soy aquel que despreciaste un día, yo soy aquel que te ofreció mi vida, yo soy aquel que inocentemente te quiso, que inocentemente te dio el corazón. He vuelto a ti porque mi tormento no terminó, a pesar del tiempo. He vuelto a ti porque mi tormento no terminó, a pesar del tiempo. Hoy que regreso contigo, no quieres nada conmigo. Sigues con ese cariño y me desprecias lo mismo. Y te voy a perder, por tu amor me voy a perder. Y me voy a perder, por tu amor me voy a perder. Ahí nomás para que vayan y digan. Para que vayan y digan ya de paso un saludo para donde. Un saludito para toda la raza que anda conectada en diferentes partes del mundo ahí. Aquí andamos echándole ganas. Y gracias por esos likes. Saludos para el amigo espíritu. Saludos. 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 Ahí nomás para que vayan y digan. Saludos para todos los trabajadores del campo. Ahí estamos. Ahí nomás. Ahí quedó. Vale. La parte остава dotada. Aquí está listo. Aquí está listo. Está listo.